Hyundai ha lanzado su más reciente creación, el Hyundai Tucson NLI 2025, que redefine el estándar de estilo deportivo y comodidad en el cemento de crossover compactos. En Carros al Límite te ofrecemos un análisis detallado de este vehículo que está generando sensación en el mundo automotriz. El Hyundai Tucson NLI 2025 viene con un exterior impresionante. Presentado por Hyundai Europa a través de imágenes reveladoras, exhibe un rediseño que funciona, elegancia y deportividad. Los faros han sido últimamente modificados para un impacto visual, mientras que la parrilla muestra un diseño renovado que lo distingue claramente de su predecesor. Y lo más llamativo son sus llantas exclusivas de 19 pulgadas y un parachoques delantero revisado que le otorgan una presencia imponente y moderna. Aunque la parte trasera mantiene un aspecto similar al modelo anterior, se destaca por un rediseño de las luces inferiores y la eliminación del patrón de diamante en el parachoques. Detalles que realzan su carácter distintivo. Ahora pasemos a hablar de su interior, comodidad y tecnología avanzada. En el interior, el Tucson 2025 promete una experiencia de conducción mejorada. Los botones han sido rediseñados para ser más convencionales. El selector de marchas ahora se encuentra en la columna del volante, lo que facilita su uso y mejora la ergonomía. Las pantallas dobles de 12,3 pulgadas reflejan la apuesta de Hyundai por la tecnología avanzada, alineándose con los modelos más recientes de la marca. Un detalle interesante es la sustitución de la insignia H en el volante por cuatro puntos T que simbolizan el código Morse de la letra H. Un gesto innovador que refleja la identidad de la marca. Además, el panel de configuración climático ha sido actualizado y ahora cuenta con una consola flotante que añade un toque de modernidad al conjunto. Por otro lado, Hyundai ha priorizado el confort acústico en la cabina del Tucson en el AI 2025. Para lograrlo, han expandido el vidrio doble laminado desde el parabrisa hasta las ventanas de las puertas delanteras, lo que garantiza una reducción notable del ruido. Además, la inclusión de amortiguadores de 12 estapa en el eje delantero y una alfombra más gruesa añaden aún más a la experiencia de conducción, proporcionando un ambiente más placentero. Además, se ha incorporado material aislante del ruido en áreas estratégicas del vehículo, asegurando una tranquilidad incomparable para todos los ocupantes. El Hyundai Tucson NLI 2025 no es simplemente otro automóvil en el mercado. Representa el compromiso de Hyundai con la innovación, el diseño y la comodidad. Con este lanzamiento, Hyundai no solo hace promesas, sino que ofrece un crossover compacto que está preparado para establecer nuevos estándares en su categoría. Por otro lado, la integración de tecnología centrada en el ser humano es una prioridad para el nuevo Tucson NLI 2025, con renovaciones convenientes en varios sistemas del vehículo. Esto incluye mejoras en el tren motriz, la seguridad, el sistema multimedia y el sistema de mapa. Todo ello posible gracias a las actualizaciones aéreas OTA. El sistema de memoria integrada del Tucson disponible a pedido ahora incluye asientos del conductor y ajuste de espejo exteriores eléctrico para una mayor comodidad. Los pasajeros delanteros tienen acceso a puerto USB tipo C con una capacidad de carga mejorada de 27 vatios. Mientras que los pasajeros traseros cuentan con un puerto USB tipo C estándar. La integración wireless Android Auto y Apple CalPlay ahora es estándar en todos los modelos, junto con una nueva pantalla Head-Up Display a color de 12 pulgadas, con un gráfico de alta calidad que incluso muestra las direcciones paso a paso. Además de disponible a pedido hay un nuevo sensor de huellas dactilares en el grupo de instrumento que proporciona un nivel adicional de seguridad y comodidad al permitir al conductor arrancar y conducir el Tucson sin necesidad de una llave inteligente. La llave de entrada por proximidad con arranque por botón es estándar, mientras que la llave digital disponible a pedido ofrece acceso al vehículo sin necesidad de llaves físicas y permite funciones como abrir y cerrar puertas y arrancar el vehículo desde el teléfono móvil. El sistema Sirius XM de radio satelital es estándar, al igual que todos los servicios de Hyundai Blue Link, que se ofrecen de forma gratuita con la compra del vehículo. Para la seguridad, el Tucson del Tucson 2025 incorpora el sistema de alerta de atención adelante, que monitorea los niveles de atención del conductor y el sistema crucero inteligente Control 2, Smart Cruise Control 2, que supervisa continuamente la atención del conductor y puede detener el vehículo de manera segura si detecta falta de atención. Además, los cinturones de seguridad trasero ahora cuentan con pretensores y limitadores de carga de serie. Así que esto sería todo lo que nos ofrece el nuevo Hyundai Tucson en el AI 2025. Así que espero que el video le haya servido de ayuda. Recuerden que si son nuevos por el canal, suscríbanse a este canal Carros al Limite, dejen su comentario y compartan. Así que nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye.